Disculpa que es una falacia Es un argumento vacío, una estrategia falaz Es como intentar apagar tu sed con una gaseosa Que más da si es tan obvio su disfraz Como puedo saber cuando alguien miente así Van por las ramas con su charlatanería La lógica enredada, ahí ven Perdidos en su propia artimaña Palacias sin raíces Entrelazadas en mentiras Ocultan la verdad, tamás caras y rías La verdad no pueden sostener Con palabras huecas quieren convencer Brincan de tema en tema, evitan el centro De sus astucias en el arte De las sombras saliendo Con el blues de una fanacia Y un reggae que se cuece lento Sus palabras son humo Llevadas por el viento Y cuando te hablen con esa elocuencia Recuerda que no hay sustancia Solo apariencia Con una melodía sin alma, sin son Es un folclor de engaño Un reggae sin son Palacias sin raíces Entrelazadas en mentiras Ocultan la verdad, tamás caras y rías La verdad no pueden sostener Con palabras huecas quieren convencer Palacias sin raíces 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 Palacias sin raíces